La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró a la cocina japonesa como Patrimonio de la Humanidad, conocida como Washoku, la cocina tradicional japonesa, utiliza ingredientes naturales y posee un estilo de comer impregnado en siglos de tradición. Japón espera que este reconocimiento envíe un mensaje mundial e incremente los esfuerzos para salvar al Washoku en su país. Hace algunos meses el gobierno confirmó que el consumo anual de arroz en Japón cayó un 17% en los últimos 15 años debido a franquicias de comida rápida.